Que Bobo, Momo, van casi con la misma cantidad de letras y no quieren decir exactamente lo mismo. Como también, la FIFA lo contrata, lo lleva a hacer el pre-party o el que anima bastante europeo a llevar a su... Sí, un anfitrión local, digamos, ¿no? Para hablar en la cancha. Y lo primero que hace es decir, la FIFA nos quiere cagar. No, la FIFA le chupará un huevo. ¿Quién gana el Mundial? Le da lo mismo. El negocio no está armado sobre quién gana. Y hay que pensarlo así. No, porque le cambian a Messi hasta el final. Le cambian a un carajo, le chupan huevo. Es mucho más grande que todo eso. Total. Es como la iglesia. Sobrevive a cualquier católico. Marrocos no hubiera llegado a semifinal si fuera un negocio. Ah, no hay. Pero a pesar de eso, preferís a Aritomás. Hijo, se queda sin laburo. Queda mal. Tiene que pedir perdón. Nosotros nos peleamos. No me gusta cómo somos en la victoria. Y cómo somos en la derrota. No.